Entonces, acelero, se demoraron en arrancar adelante, miren como lo encendieron, otra vez voy a... Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante el día de hoy les voy a enseñar como sortear el tráfico en subida si señores, pero lo vamos a hacer con carros reales, listo? Nos vamos a meter en una subida tarde cuando todo el mundo sale del trabajo, que hay pues un trancón en subida y harto tráfico, entonces les voy a enseñar cuál es el mejor cambio, cuál es para ir y pues algunas tácticas con los pedales entonces empecemos Sin duda, esta es una situación que como alumno le da mucho, mucho miedo a la gente creo que es la peor situación que le puede pasar a un alumno o a alguien que esté hasta ahora como agarrándole la práctica lo voy obviamente a hacer como si yo fuera un alumno, o sea, no lo voy a hacer como si yo fuera bueno para manejar ni nada lo voy a hacer como si yo fuera un alumno, listo? Voy a hacer las mismas tácticas que haría un alumno Bueno, vamos a tener dos cosas en cuenta, listo? La primera de ellas, cuando ustedes hagan los cambios subiendo, o sea, en ascenso pues y vayan a pasar, no sé, de primera, segunda, o de segunda, tercera, o de tercera, o sea, sí ascendiendo en los cambios en una subida lo que van a hacer ustedes es que necesito que sean muy rápidos con los pedales, o sea ustedes van acelerando, ran, entonces segunda, clutch al fondo, segunda, así, tienen que hacer esto tin, segunda, tan, no pueden hacer como generalmente hacen ustedes en plano cuando están aprendiendo que es suelto, clutch, segunda, suelto el clutch, aceleró, no, ahí ya el carro se les quedó quieto entonces, tienen que ser muy ágiles, hacer esto, tun, tun ahora, ah, venga, y yo puedo soltar el clutch rápido subiendo si el carro va impulsado, pueden soltar el clutch a una velocidad podría ser, sin botarlo así, pero sí, puede ser a esta velocidad, miren sí, es rapidito, es como un 80% de rapidez, sí señores pero siempre y cuando el carro tiene que ir revolucionado tiene que ir por ahí a 3.500 revoluciones para hacer el siguiente cambio y pueden soltar el clutch de una manera rápida y lo segundo que tienen que tener en cuenta es que tienen que estar tranquilos, tienen que andar en la de ustedes en la suya, anden en la suya no, no se pongan, ay, que el día atrás entonces voy a arrancar más rápido si ustedes intentan arrancar más rápido de lo que su habilidad les da se les va a pagar el carro y obviamente se van a demorar el doble o el triple de tiempo pero antes de empezar, les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces fácil, ustedes lo miran y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso bueno señores, los traje hoy a la subida vamos a ver tráfico en subida yo sé, no se ve mucho ¿por qué? porque me vine a una hora pues que hay mucho tranco aunque es ya anocheciendo cuando la gente sale del trabajo listo, entonces pues espero tengan un poquito de paciencia con la luz del video pero tranquilos que los pedales se van a ver bien bueno, miren, por ejemplo aquí aquí estoy en subida como se dan cuenta pero me tocó parar aquí entonces primera, ¿cierto? pues es esencial poner la primera y aquí ya me voy a poner listo con el pedal en el punto de contacto solo saco el freno opuesto llego al punto de contacto como la táctica que siempre les he enseñado y ahí ya me empieza a avanzar un poquito el carro pero ahora lo dejo en ese punto o sea, todavía no acelera ahora sí, ya avanzo el carro acelero, tengo el clutch en toda la mitad en este momento y termino de soltar pero allá viene el carro entonces clutch, freno vuelvo, inicio entonces saco el clutch hasta cierto punto y lo dejo ahí listo ¿por qué? pues porque hay muchos carros estoy dejando en este momento el clutch quieto ahí en el punto de contacto mientras veo miren, aquí fue una oportunidad acelero y suelto suadito miren, lo estoy haciendo como ustedes como uno de ustedes como un alumno ¿listo? y miren que arranqué pues con toda la tranquilidad pero ¿por qué no me demoré tanto? ah, pues muy fácil no me demoré tanto porque ya tenía el clutch en el punto de contacto yo simplemente pasé al acelerador y saqué un milímetro el clutch y ahí mismo el carro me hizo caso por ahora tenemos semáforo en verde miren, vengo en tercera voy a 28 kilómetros por hora le meto todo el acelerador y no me hace caso entonces ¿qué toca hacer rápido? clutch al fondo, segundo y vuelvo al acelerador y saco el clutch ¿si vieron? pero es que toca hacer tin, tin eso es de una eso es de un solo tiro bueno, aquí por ejemplo vengo en cuarta y hay un reductor de velocidad delante además que todo está frenando entonces yo freno también lo bajo a segunda ¿por qué a segunda? porque el reductor lo vamos a pasar a una velocidad mayor a 10 kilómetros por hora ¿listo? entonces por eso bajé de cuarta a segundo o sea, yo ya sabía siempre que uno mejor dicho, miren siempre que uno pase una calle de 90 grados o sea, en calles de barrio uno gire o pase un reductor de velocidad que no sea de esos que son que suben y bajan sino de esos que son como blancos que van de lado a lado siempre uno pasa el cambio de segunda siempre vengan el cambio que tengan frenan lo pasan a la velocidad que es obviamente ¿no? o sea a no más de 30 kilómetros por hora entre 10 y 30 y lo pasan a segunda porque ustedes saben que van a salir a esa velocidad aquí vengo en tercera y nuevamente allá adelante hay un reductor de velocidad entonces freno paso a segunda miren que a 19 por hora porque los reductores se pasan a esa velocidad más o menos entre 10 y 30 por hora entonces por eso uno ya sabe que lo debe pasar a segunda bueno, miren aquí por ejemplo vengo en cuarta venía en cuarta entonces lo paso a neutro y termino de frenar o sea, todo lo hice frené, frené, frené cuando bajé 30 kilómetros por hora hice clutch terminé de frenar o sea, yo seguí frenando tu clutch, freno y lo pasé a neutro listo cuando ya terminé de frenar aquí vuelvo a primera y ya entonces para los que me han preguntado uy, cuando uno viene a mucha velocidad ah, pues ya saben y terminan con el clutch y al final ponen neutro después pues obviamente ya primera para arrancar miren, aquí vengo en tercera venía en plano y paso a subida aquí miren me quedé sin fuerza estoy quedando sin fuerza entonces, segunda y saco el clutch acelero y saco el clutch ¿listo? pero todavía que hagan una maniobra miren, es como clutch tan ¿listo? o sea, no se pueden demorar mucho porque el carro les pierde mucha potencia mejor dicho cuando ustedes vayan a entrar a una subida generalmente que vengan en plano y pues no vengan a mucha velocidad no vengan a más de 40 kilómetros fuera siempre bajen a segunda el cambio ¿listo? siempre, siempre, siempre el 90 esa va a ser la vieja confiable mejor dicho miren, aquí por ejemplo vamos voy en una de estas subidas de Patios de Bogotá y voy detrás de una volqueta la pobre volqueta no puede subir a más de 20 kilómetros por hora prácticamente entonces, ¿yo qué hice? hice la vieja confiable que es segunda el cambio de segunda en las subidas es muy versátil a menos de que a ustedes les toque pues detenerse porque ahí sí ya sería la primera pero la segunda es muy versátil pueden ustedes ir desde 10 kilómetros por hora 15 kilómetros por hora hasta en subida pueden llegar hasta 50 es un cambio muy, muy versátil pues para cuando hay tráfico ir en segunda miren, esta es la clave de este video la segunda es demasiado versátil cuando hay tráfico en subida miren voy a ir tranquilo vamos a 21 por hora voy en segunda el carro va a casi a 2000 revoluciones vamos re bien acuérdense que los cambios en subida son cada 3000 o hasta cada 4000 revoluciones dependiendo del carro que ustedes tengan entre el 3 y el 4 bueno, aquí algunos se animaron a pasar la volquetica pero yo como les estoy dando a ustedes el tutorial no la voy a pasar miren, ahí todos se animaron a pasar la volquetilla pero bueno yo me voy a quedar aquí detrás de la volqueta desde la captiva le dio miedito entonces listo seguimos aquí aguantando volqueta aquí a lo que da el man pasó a la volqueta para meterse al restaurante malísimo más cero afán y el man entra al restaurante y ya no entendí esa pero bueno y bueno y aquí la táctica es esa irse ahí miren todo este tramo me ha servido en segunda aquí la reina de las pruebas aquí toca pasarlo a segunda para pues que no suba bien con buen torque ¿no? la vieja confiar trancón en subida sí señor esto es lo que yo quería miren voy a 16 está en la mínima no, ya tocó primerearlo ya la subida está muy dura y toca primera entonces ahí que hacen clutch al fondo primera y sacan el clutch a una velocidad mediana o sea la idea es que no lo dejen quedar quieto al carro aquí miren aquí voy jugando con el acelerador estoy así así jugando clutch freno y me espero y aquí arranca entonces punto de contacto con el freno puesto obviamente saco el freno acelero y suelto nuevamente clutch lo dejo perder toda la velocidad me tocó parar nada que hacer entonces vuelvo y saco hasta el punto de contacto o sea ahí acelero y voy soltando nuevamente ¿listo? si van viendo acelero, 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 acelero me tocó soltar clutch al fondo y cuando el carro esté quieto freno pues para que no se devuelva ¿listo? vuelvo y empiezo punto de contacto o sea yo voy viendo adelante lo que va pasando como voy viendo que se mueven más adelante el carro adelante si no me demoraría mucho acelero miren y termino de soltar suavecito pero otra vez aquí clutch al fondo no, aquí no aquí no alcanzó acelero y saco ¿si vieron esa que hice? sin frenar hice como acelero y saco esa fue la que hice ahorita y miren otra vez tocó hacer aquí suelto acelero suelto acelero clutch al fondo y freno y freno otra vez así toca señores así toca neutro y dejo descansar clutch y aquí como haríamos para arrancar no venga que me demoro como se dan cuenta uno se demora lo que se tiene que demorar como alumno siempre y cuando ustedes estén concentrados miren que tampoco es que sea mucha la distancia con el paso de la práctica van adquiriendo agilidad miren miro el semáforo soy el cuarto o quinto carro después del semáforo le dices que tan pronto el cambio amarillo ya esté en el punto de contacto listo cosa que sea acelerar y terminar de soltar ese pedacito que me falta listo señores miren ya el muñeco se puso en rojo yo creo que yo voy poniendo primera de una vez clutch primera y saco el clutch hasta el punto de contacto como sé que llegué al punto de contacto es porque el carro empezó a vibrar o o se me bajó el tacómetro miren ya lo tengo listo entonces acelero se demoraron en arrancar adelante miren como lo encendieron otra vez vuelvo clutch freno saco el clutch hasta el punto de contacto acelero y suelto me demoré lo que me tenía que demorar listo concentración señores concentración aquí y ya y aquí giro 3500 segunda miren nos le pegamos al Mercedes con eso les digo todo miren ahí vamos pegados al Mercedes hasta lo podemos pasar pero no porque este es barrio de ricos y después pueden mandar a la policía y bueno gente linda espero les haya gustado este video la verdad me alegraría mucho poderles ayudar y que pierdan un poco su inseguridad subiendo ya que yo sé que es una situación que pues le da mucho miedo a la gente que está empezando inclusive a gente de nivel medio manejando esa situación es que les agrada mucho y la evitan a toda costa entonces bueno también para los de mi curso en Patreon para los que estén interesados en tomar las mis claves virtuales en orden un ordencito de solamente 40 sesiones como de 10-15 minutos pues para que tengan una guía abajo les estaré dejando el link de mi curso en Patreon pues para que se suscriban nos vemos en un próximo video chao Chau 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 Chau